hola mana adivina aquí en panamá en casco antiguo hay un flashmood de puras cienciones por más que trato de olvidarte aún se nota que no y quien te acaricia solo y yo nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien aunque en verdad yo a un extraño roce de tu piel entiende que lo que siento nunca va a pasar por más largo que sea el río siempre llegue el mar yo te pongo condiciones yo te llego de ilusiones sin embargo yo conozco todita tus aficiones muñequitas eres mi favorita más que tú lo niegues se te nota tu cuerpo